Bienvenidos, bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarsville de Mesí. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Estamos dando estudios teológicos aquí en su iglesia, gratis. Los invitamos. Usted viene a las áreas cercanas a esta ciudad de Clarsville, en el 10 Main Street. Dese la oportunidad de aprender la palabra de Dios correctamente. Puede tomar ustedes clases de seminario gratis para que usted se edifique en las cosas de Dios. Si usted ama al Señor, debería hacerlo. Vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito eres, en nombre de Jesús. Yo te llamo y te bendigo, te doy gracias por esta oportunidad, porque exponer tu palabra de Dios, Padre. Gracias, Señor, porque dame luz, entendimiento, que sean tus palabras para poder exponer este tema muy importante, este tema teológico, porque ya los días son cortos, ya la apostasía está creciendo mucho, y Padre, Señor, vienen tiempos peligrosos, y debemos advertir a otros, como la Biblia nos indica, en el poderoso nombre de Jesús, Jesús, en la iglesia, Dios dice, Amén. Bueno, estamos en nuestros estudios, estamos haciendo un estudio hoy que se llama, la apostasía está profetizada, la profecía está profetizada, nos faltó el estado, pero, ¿qué piensa usted? Ya estaba profetizada, ya todo se encamina para allá, ¿qué dice el Antiguo Testamento? ¿qué dice el Nuevo Testamento? ¿qué dice las, vamos a ver, qué dice la historia? Es un estudio muy importante que tú quiero que tú aprendas para que te des cuenta que el tiempo está cerca, está más cerca de lo que tú crees, y no nos damos cuenta de eso. Vamos a ver nuestra primera cita, cita en Revelación 1.3 o Apocalipsis 1.3. Me gusta más la palabra Revelación, porque mucha gente lo llama Apocalipsis porque así lo llamó la cetuaginta y así lo copiaron otras Biblias, que en griego quiere decir quitar un velo o descubrir algo. ¿Se acuerdan cuando hacían una escultura a los griegos? Le ponían una sábana, entonces cuando la jalaban, la gente decía Apocalipsis. O tú vas a Europa, allá a Ginebra, donde los mejores fabricantes de auto, como el Lotus, el Porsche, están, todavía no los hacen un coctel y todo, y lo tienen ahí adentro, le jalan la manta la manta y esos Apocalipsis, pero realmente se llama el libro Revelación, porque es una revelación de los señores de Jesucristo. Muchos lo llaman como si fuera una ventana al futuro de lo que va a pasar en la Biblia. Yo no lo llamo así, porque quiero que sepas que toda la Biblia es una ventana de lo que va a pasar. No solamente el Apocalipsis, desde el principio Dios advierte, desde el principio, si tú estudias catología, tú te darás cuenta, o profecía, te darás cuenta que las profecías están desde Génesis 3.15 en adelante. Entonces vemos que Apocalipsis, ¿verdad? Muchos lo llaman así, porque es una, lo piensan que es una ventana para cómo va a terminar la humanidad. Realmente sí, el libro nos dice cómo va a terminar la humanidad, pero dice Apocalipsis 1.3 o Revelación 1.3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Entonces, es que es una profecía, ¿verdad? Y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo, el tiempo está cerca, el tiempo está cerca. Mucha gente dice, no, eso lo escribieron hace dos mil años. Bueno, o sea, dos mil años que sean, un mes, dos meses, dos horas que el Señor venga, o se tarde otros veinte años más, no importa. Tu alma se vaya al infierno o al cielo. Aquí no hay limbo, aquí no hay purgatorio, eso es una mentira, eso lo sacaron los católicos de una comedia de un escritor que se llama Dante, la Divina Comedia de Dante. De ahí sacaron esa falsa tradición de los hombres para enseñarle a la gente. Pero entonces, te debes de preocupar que el tiempo está cerca porque tu alma se va a ir a algún lugar. Quizás mueras de una enfermedad, de mi hijito, lo que sea, pero se va a ir a algún lugar. Entonces, la Biblia nos advierte que el tiempo está cerca, que te pongan las pilas porque puedes redimir tu alma y puedes ser salvo. Eso es lo más importante. ¿Verdad? Dios no vino, Dios no vino para arreglar tu matrimonio, tu salud, tu familia. Eso es un Dios falso que te han enseñado. Dios vino para salvarte de la ira de Él, de Él, de Él mismo. La ira de Él. ¿Por qué es la ira de Él? Porque nosotros ante los ojos de Él somos delincuentes y hemos pecado. Romano 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerto. No acepta en Visa, no acepta en Master acercar, no acepta en otra cosa. Es muerto. Eso tienes que pagar por tu pecado. Entonces, es muy importante que el tiempo está cerca. Y si tú vives con el anhelo que Cristo venga, es una corona que te van a dar cuando llegues al cielo porque anhelaste su segunda venida, anhelaste, anhelaste el rapto, anhelaste las voces del corredor. Pero si no las anhelaste, no vas a tener ninguna corona. ¿Verdad? Y vamos a ver que la apostasía está profetizada de la Biblia. ¿Verdad? Vamos a ver qué dice en Tesalolicenses. ¿Verdad? Estamos leyendo en Tesalolicenses, pero según en Tesalolicenses capítulo 2, versículo 3. Dice, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre del pecado, el hombre del pecado, el hijo de perdición. Ponga mucha atención, el hombre del pecado, el hijo de perdición. La Biblia en Apocalipsis habla de dos bestias. No es la misma bestia que muere o resucita. Satanás no puede reproducir la resurrección. ¿Por qué? Porque Jesús tiene las llaves, aquí en Apocalipsis nos dice, de la muerte y del Hades. Entonces, pongo mucha atención. Entonces, dice en la Biblia que nadie os engañe, ¿verdad? Porque un día va a venir la apostasía, ¿verdad? Va a haber la tribulación y va a haber el rapto. Vamos a ver más para allá. Va a haber la tribulación y va a haber el rapto. Entonces, la iglesia, los que tengamos luz, 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 la verdadera doctrina, vamos a darnos cuenta quién es el anticristo y agarra tus tiles y dices, porque nos vamos. Cuando se ha revelado ese hombre, que tú digas, él es el inuco, él es el wicked, men, él es el maligno, él es el hombre del pecado, vámonos, vámonos, apaga la estufa, vámonos, porque ya no regresamos. Entonces, es muy importante, pero no todos van a tener luz, porque entre más nos acercamos al final, como Jesucristo cuando murió aquí, ¿se acuerda? Aquí había, ¿qué? Apostasía, ¿verdad? Todos los ríos religiosos, igualmente cuando él venga aquí en su segunda venida, ¿verdad? Va a haber, ¿qué? Apostasía, igual, y va a haber muchos, muchas personas en la oscuridad, muchas personas en la oscuridad, y eso es muy importante que tú aprendas el día de hoy, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si esta, esta apostasía está profetizada en la Biblia, ¿verdad? Para muchos, no está muy cerca, ¿verdad? Pero está más cerca de lo que nosotros imaginamos, ¿verdad? No sabemos si va a haber, como dije antes, en un mes, ¿verdad? En 25 años, en 5 años, en 3 años, pero le aseguro que no van a ser muchos años, porque o mañana, o esta misma tarde, o en unos minutos, no sabemos ¿por qué? Porque la Biblia lo que dice lo cumple, ¿verdad? Pero el chiste es tener ese anhelo, ¿verdad? No existe, ya vimos que no existe otra forma, ¿por qué? Porque tienes que tener otra clase, al ver este estudio tienes que tener otra mentalidad, otra clase de pensar, la vida no solamente es trabajar, vivir bien, ser exitoso, tener comodidades, tener un hogar, tener una mansión, un carro, un perro, no, la vida va más que eso, porque cuando tú te vayas aquí, mucha gente no conoce esto, ¿verdad? Mucha gente no conoce pero dicen, ah, es que te mueres y ya, ¿eh? Les han enseñado mal, ¿verdad? Les han hecho anuncios, como dicen los colombianos, anuncios chimbos de la muerte, la muerte es el principio de la vida, si tú no lo sabes, no es el final de la vida. Dios sustituyó que la muerte es el principio de la vida, para una vida eterna, ¿vas a estar con él o vas a estar en el infierno? O más posteriormente te van a mandar al lago de fuentes. Entonces muchos tienen esa falsa noción que te mueres y ya, ¿eso quién te lo dijo? Un testigo de Jehová, porque la Biblia no dice eso, la Biblia dice que la muerte es el principio de la vida. Entonces, vamos a ver que este trabajo, ¿va? Que no todo es trabajar, tener éxito, comodidades, hay cosas más importantes. Nadie, nadie de nosotros podíamos negar que hoy en día hay guerras, ahorita la guerra en Ucrania, hay guerras que se puede desatar una tercera guerra mundial, el mundo va para allá, el mundo va para allá, para la maldad. El mundo va para el orden, el nuevo orden mundial, va a haber un anticristo que los gobierne, que las personas que no lo adoren y tengan el sello van a ser ejecutadas. Oh, es que yo no me voy a sellar. Tú tienes que adorar y sellarte. Si no adoras o lo sellas, es lo mismo, te va igual. ¿Ya? Te dicen como el chinito a cuello. Entonces, porque te van a cortar el cuello, la espada va a regresar y va a haber muchísima gente decapitada. ¿Saben lo que defrena el pecado? El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo salga aquí en el rato, agárrate, porque todo va a ser maldado, hijo contra hijo, padre contra nietos, contra hijo, todo como dijo Jesús exactamente, todos contra todos. Tus propios familias, tus propios hermanos, tus propias hermanas, tus propios hijos te van a querer sacar hasta los ojos. Porque ya no va a haber Dios, el Espíritu Santo va a salir. Entonces, va a ser un tiempo de más confusión, van a engañar a muchos y va a haber un poder que todas las personas van a estar engañadas. Por eso hay un poder desde antes, como dicen en 2 Tessalonicenses 2 11, ¿verdad? Que Dios envía un poder engañoso a los que no creyeron la verdad. Porque este poder así es mínimo. Pero cuando llega aquí, haz de cuenta que aquí tienen la mitad de batería en su celular, aquí cuando llega aquí, ya la batería está llena. Ahí sí, ahí sí va a haber un poder engañoso al 100, al 100, al 100. Entonces, imagínense cuánta gente no va a caer. Esto es muy importante que tú aprendas a través de este estudio. ¿Verdad? Y vamos a ver esto muy importante, que cómo todo la Biblia está avanzando para la destrucción. ¿Verdad? Vamos a ver que Jesús murió en el año 33, se diga, y por 1904 años pasamos de Jesús al burro, y del burro al carro. Hasta 1904, Henry Ford creó el primer vehículo que se llama el D-Model. Entonces, en 1904 empezó esta apostasía a acelerarse. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Entonces, empezó a acelerarse. Porque no había nada, no había ninguna investigación científica, ninguna tecnología, por 1900 años. Incluso en esos años, ¿saben qué? Estaba prohibido leer la Biblia. Pero aún así, en 1900 años estaba prohibido leer la Biblia y la gente que tenía más a Dios. Desde 1904, cuando entramos al siglo XX, escúchelo muy bien. Cuando entramos al siglo XX, al siglo XXI, es cuando han surgido más ateos en el mundo. ¿Verdad? Que Sigmund Frost, David Nick, y muchos de esos tipos que notablemente personajes muy grandes, Richard Dawkins, Samuel Harris, ellos dicen, somos ateos. Y estas personas se levantaron contra quién? Contra Dios. Ahorita, en el siglo XXI, hay más satanistas que en ningún otro, ni cuando había brujas en los 1800, en las cruzadas. Hay más satanistas que cuando había brujas y quemaban a las brujas vivas en las cruzadas en los 1800 o 1600. ¿Se diga? Aquí, en el siglo XXI, la religión más grande ya no es el catolicismo. Si usted no sabe, la religión más grande del siglo XXI son los musulmanes el día de hoy. Porque esos son los que van a cortar la cabeza cuando llegue a la tribulación. Porque sus leyes lo permiten. Entonces pongan mucha atención. En 1904, Henry Ford hace el primer carro. Ah, 1929, ¿verdad? ¿Quién descubrió la penicilina? ¿Se acuerdan? Luis Pauster. Inventan la penicilina y ya dejan de caerse como oficios de dominó a la gente por las infecciones. 1945, 1945 se llama el Proyecto Manhattan. Por primera vez hacen una bomba con hidrógeno. 1948, 1948, los hermanos Wright, una bicicleta, vuelan por primera vez. Fíjese, 1948. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántos años tienen los aviones? No muchos. ¿Usted cree que los aviones son? No, no, 1948. Los carros, 1904. Fíjese cómo al final de los tiempos la ciencia se va incrementando y la Biblia lo profetiza que la ciencia aumentará antes de la destrucción. 1949. 1949. Hace la primera, este, ah, tiene la primera, ¿qué? Bomba atómica. ¿En dónde? En Hiroshima y Nagasaki, en la Segunda Guerra Mundial. 1952, Estados Unidos, en la costa del Pacífico, explota la primera, la primera, ah, bomba, bomba, bomba de hidrógeno. Me puse nada más de hidrógeno con H, ¿verdad? Porque si usted sabe química es H es hidrógeno. Fíjese muy bien. Aquí ya nos quedamos. En el 52 la fabricaron y en el 54 la testearon. 1969, cuando nació una prima mía, ¿el hombre qué? Llega a la luna. Incluso mi prima la llamaron Selene, por eso, porque nació en el 69. Y de, bueno, mucha atención, y de 1970 para acá, la tecnología empezó a crecer de una manera desmedida en computadoras, celulares, chips, internet, satélites, ¿verdad? En 1954 también se lanzó el primer satélite. ¿Quién lo lanzó? Rusia, si usted no lo sabe. El ADN también fue produjo en el 54. El ADN en el 54. Pero vemos que todos estos hallazgos científicos, no podemos hablar, estamos hablando de los mayores en el mundo. Todos estos hallazgos científicos han sido en los últimos, ¿qué? ¿100 años? Bueno, en los últimos 100 años. De 1904 al 2004, casi 100 años, ¿verdad? Pero fíjese muy bien. ¿Pero qué pasó antes de 1904? ¿Qué pasó antes con los nuevos, los científicos de antes? Los científicos de antes, como el que creó la penicilina, ¿verdad? Como Louis Pasteur, Isaac Newton, Einstein, todos esos creían que había un dios. ¿Y qué pasa con los nuevos científicos del día de hoy? Ya, los niños creen en ellos, creen en ellos. ¿Pero por qué viene todo eso? La destrucción. Porque la destrucción iba a ser así. Bueno, vamos al huerto del Edén, ¿verdad? En el huerto del Edén había un árbolito que se llamaba el árbol de la ciencia, ¿del qué? Del bien y el mal, ¿verdad? Entonces, cuando Eva comió de él y le dio a Adán, ellos, ellos se hicieron dioses chiquitos, con D minúscula, fíjense, dioses chiquitos. Entonces, un dios chiquito puedes decidir que está bien, que no está mal, que es verdad, que no es verdad. Y entre más nos acercamos al rato, hay mucho más de esas personas dioses chiquitos. Si no, trate de hablar con alguien que tiene una doctrina adulterada, una doctrina de demonios, que tiene espíritus seductores. Si no, si yo creo lo que yo quiero creer, porque es un dios chiquito. O sea, no tiene la palabra de Dios como base teológica o como autoridad. final para decidir que es verdad o mentira. ¿Verdad? Emoa, dicen en hebreo, la palabra de Emoa es la verdad, la verdad que es incambiable. Entonces, vemos cómo en estos últimos años, pero todo esto ya estaba profetizado que de 1904 en adelante iban a haber todos esos inventos tecnológicos, tecnología, internet, todo, celulares, vaya, un celular ya es, puedes tener tú una computadora o un celular, puedes asimilar la misma información, hay celulares de doscientos y pico megabytes. ¿Por qué? No se ha preguntado por qué antes no pasó eso. Porque Dios tiene un plan. Aquí del 33 pasamos al burro y después hasta también de 1904 o acá. Así es la historia de la humanidad. O de los caballos, no quiere decir burro, ¿verdad? Entonces, fíjense que todos estos últimos años, todo lo que han hecho, porque nos acercamos a la apostasía. Vamos a ver, 1 Corintios 2.14, 1 Corintios 2.14, ¿qué nos dice la palabra de Dios? 1 Corintios 2.14, nos dice así la palabra de Dios. Mas el hombre natural no percibe las cosas que son espíritus de Dios porque son locura, ni las puede conocer porque son espiritualmente examinadas. Entonces, entre más nos acercamos a, al final, va a haber mucha gente que va a creer que está con Dios, que tiene el espíritu de Dios, que es de Dios, pero realmente no lo tiene. ¿Qué dice en 1 Juan 4.1? 1 Juan 4.1, no os engañéis, probar a todos los espíritus. Vamos a leer la primera de 1 Juan 4.1, nos dice la palabra de Dios, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. ¿Cómo tú puedes probar un espíritu? Aquí está. Aquí está la prueba, aquí, aquí. Si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido de este mundo y entre manos acercamos al mundo, ya no van a saber ni qué. ¿Por qué creen que en esta época la gente ya no sabe ni qué? Que lo sobrenatural, que las visiones, que escucho la voz de Dios. Nadie decía esas barbaridades antes de 1204. ¿Tú decías que escuchaban la voz de Dios antes de 1204? Te prendieron un cerillo y te quemaban en una hoguera, por decir, babosadas. ¿Por qué? Porque nos acercamos al final. La gente ya no sabe quién son unos qué, falsos apóstoles, ¿verdad? Ya no existe el apostolado. Existe el apostolado. El apostolado es alguien que está elegido, pero no como oposición ministerial. Los apóstoles no existen. ¿Verdad? Porque alguien te puede agarrar la Biblia en excesis. Dice que a su membro de tal, a Bernabé le dijeron apóstol, es apostolado, o sea, enviado, enviado, apostolado, enviado, no apóstol. Apóstol es una oposición ministerial que solo hay dos en la Biblia. Dice, dice, dice la Biblia que, 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 que Juan fue el último porque murió a los noventa y, noventa y tantos años, noventa y tres, noventa y cinco años, dicen lo que dicen los eruditos. ¿Por qué? Porque él no se murió, pero el apóstol Pablo fue el último de ellos nombrado. La Biblia los carece. Juan el Bautista dice que es el último de los profetas. ¿Quién dijo que Juan el Bautista es el último de los profetas? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Pedro? ¿Pancho? ¿Mario? ¿Tito? No, el mismo Dios dijo eso. El mismo Jesús dijo eso. No, pero yo soy profeta de las naciones. Por eso, entre más que acerques al fin, va a haber aberracidades así, que soy pastor de pastores, que soy apóstol. Cállate. No eres nadie. Eres un mentiroso, eres un lobo rapaz. La Biblia dice, ¿Quién es apóstol? Así me dijo uno a mí en México. Dice, yo soy apóstol, el funeral no está. Digo, discúlpame, pero yo aquí en las escadradas escrituras que en mi autoridad yo no veo tu nombre de Pancho López. Entonces, fíjense cómo vamos a la destrucción. Ya vimos los primeros moriendos. Vamos a ver Proverbios 4, 418, Proverbios 418. Este estudio está muy bonito porque usted se va a dar cuenta de que ya estaba todo profetizado, todo profetizado. Proverbios 4, 8. 418, perdón. Proverbios 418. Dice así la palabra de Dios. Pongan mucha atención. Dice, ya hace las Biblia tan corres que. Ella es árbol de vida a lo que de ella toma y bienaventurados son todos los que la retienen. No, 418. No. Otra vez. Ok. Más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ok. Entonces ya vimos que a través de la historia iba a aumentar la ciencia. La Biblia nos dice, ahorita vamos a leer cómo nos dice. Pero también a los escogidos, escúchalo muy bien, a los escogidos vamos a tener más luz. Por eso los escogidos, los que tengan escogidos, el remanente de Dios va a saber quién es el anticristo y todo. Porque Dios no los va a desamparar ni nada, todo. Pero el verdadero cristiano dice, porque el justo de justo se le ha metido, el hombre no puede ser justo por su propia forma. La cena de los justos es como la luz de la aurora que va a aumento. ¿Cuál es el día perfecto? El día de Cristo. El día de Cristo. ¿Se fijan? Entonces entre más nos acercamos al día de Cristo, los verdaderos hijos de Dios vamos a tener más luz. Los verdaderos hijos de Dios, no todos. No todos. Los verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque está profetizado. Por eso aquí en los mil ochocientos, mil setecientos, muchos tiólogos así, Marquín, Lutero, Calvín, todos. Tuvieron luz, pero poquita. ¿Se fijan? No tenían una luz así como los verdaderos ciervos, que son escasos, tienen el día de hoy. ¿Por qué? Porque va en aumento. La luz va en aumento. Pongan mucha atención. Entonces, vemos que surgieron grandes científicos, pero también los más grandes ateos. Las personas ahorita no saben a quién aman. Tú le preguntas ahorita a una persona aquí, antes de la apostasía, a quién amas y te van a decir a mi gato, a mi pajarito, a mi perro. Porque están confundidos. Nadie te decía eso en los mil ochocientos y mil seiscientos. Que yo amo mi caballo, yo amo mi burro. Te daban un macarazo en la cabeza, si decías eso. ¿Por qué? Porque la mente del ser humano se va distorsionando para que llegue al anticristo. No tiene firmeza en sus condiciones. Al menos aquí hubo mucha gente que se metió con prostitutas, que se emborrachó, que era asesino, que era matón, pero le temían a Dios tan siquiera. Aquí ni siquiera le temen a Dios. Porque si tú le temieras a Dios, no hablaras barbaridades de él, hablaras lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver, este estudio es muy importante, ¿verdad? Que muchos cristianos les va a resplender la luz. Porque no hay nada que haya un supuesto despertar, ¿cómo dicen los humanos? Avivamiento. Esa palabra existe en la Biblia de avivamiento. Avivamiento en hebreo quiere decir que tú vuelvas a nacer. Eso solamente con el Espíritu Santo, no porque cuando hay un concierto de Marcos Witt, ni existe esa palabra. En inglés es awaken o despertar. Despertar espiritual, awaken, dice la Biblia. Y lo único que te puede hacer despertar es la palabra de Dios. No existe esa palabra de avivamiento. Entonces, hay alguien que la vendió. Entonces, muchos no entienden eso, que te han metido cosas que ni siquiera están en la Biblia. ¿Verdad? Oh, que México para Cristo, que Venezuela para Cristo. No, no. Dice la Biblia que va a haber un pequeño remanente con luz, pequeño remanente, un puño de ovejas antes que llegue. Por eso dice, dice Jesús, dice, hallaré sé cuando venga. Bueno, por poquitos, por poquitos contados, contados. Como me estaba diciendo mi esposa, dice, ah, es que fui a ver a fulana de tal, allá atrás una hermana. Digo, ¿quién? No, que fulana de tal. Digo, no, no recuerdo de ella. Digo, pero qué bueno que es una hermana, porque es raro ver una hermana. Qué bueno que la viste. Si en una ciudad, o sea, donde mucha gente se dice, sea cristiano, pero realmente no lo es, porque tiene una doctrina de demonios. Y hace herejías. ¿Ah? ¿Quién hace esas herejías? Apóstoles, profetas, sanaciones, manifestaciones del Espíritu, que lo sobrenatural. Todas esas barbaridades. Bueno, ¿por qué? Porque el anticristo les va a venir a con lo mismo, les va a caer fuego del cielo y todo, bravo. Se van a parar de la silla de ruedas, bravo. ¿Por qué? Porque ya lo está entrenando el Satanás, ya tienen un poder engañoso de Dios, para cuando venga ese día, ya no se les haga, bravo, lo que van a ver, lo que van a ver. Entonces, ¿la apostasista profetizaba? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Porque nadie ya se llamó apóstol. Cuando Juan murió a los 95 años, los padres de la iglesia, Jerónimo, Tertuliano, San Agustín y todos ellos, no tuvieron el descaro de decirse, nosotros no nombramos apóstoles. Por miles de años no hubo, cientos de años no hubo apóstoles. Hasta el año 1992, a un tipo se le ocurrió en California, darte un certificado que eras apóstol por 250 dólares. Ahí nacieron la apostatisitis, si usted no lo sabe. Ahí nació, si tú no lo sabes. Pero tantas barbaridades que, ya cuando llegamos al último tiempo, ya hay versiones de la Biblia corruptas, ya hay cosas muy corruptas, ya hasta la Palabra de Dios, tienes que tener una buena traducción, porque hay Biblias corruptas. La 1960 es patrocinada por el Vaticano. Cada vez que tú compras una Biblia, la Biblia valía 60, unos sentaditos se van al Vaticano, allá al tesoro de San Pedro, para que veas. El Espíritu de Kundalini. Y hay una mujer que ya en un acuerdo, ¿cómo se llama ella? Dime a acordarme, no lo escribí. Ella se llama algo de Coty, en inglés, algo que ella hizo la nueva versión internacional, que hay una copia en inglés y en español. Quiero que tú sepas que esta persona dijo que ella era lesbiana. Entonces, ¿tú quieres comprar una Biblia que una lesbiana la produjo? ¿No? Entonces, ¿dónde vamos a llegar? ¿Por qué? Porque está en la apostasía. En Netflix. ¿Eh? En Netflix. ¿Verdad? Uno no sabe, ¿verdad? Pero es triste, es triste, porque la gente está confundida, está confundida, ¿verdad? En el siglo XXI las gentes están esclarecidas, ¿verdad? ¿Verdad? Y vamos a decir, hay tres clases de apostasía, ¿verdad? Una que las personas no saben que están en un lugar malo, ¿verdad? Tenemos un cafetín que usted lo puede ver, vamos a dejar el link para que usted lo pueda ver, un cafetín donde nos dicen las tres clases de apostasía, donde las personas están en una iglesia equivocada, que quizás Dios les dé esa oportunidad de darle luz y salvarse. Otras que recibieron la verdad y la rechazaron y Dios les mandó un poder para que se perdiesen. Y otra, la última apostasía, son de los locos descarados, que ellos saben que están haciendo mal las cosas más torcidas y se van a llevar a muchos al lado de fuera. Esos se van a ir hasta el cártaro, hasta el piso último. Cuando se suban al elevador del cielo, ahí le dicen al elevador, hasta el último piso de abajo, por favor. Hasta ahí van, ahí dice la Biblia, ahí el tormento va a ser indescriptible, porque todo lo que hagas vas a pagar. La muerte no es el principio de tu vida, aquí la muerte es el principio de tu pago, de la vida que Dios te dio como primicia de vida. Nuestra vida que tenemos de 10, 20, 30, 60, 80, 90 años, es una primicia para Dios de lo que tú vas a vivir en una eternidad. Según lo que tú hiciste, vas a recibir. Así de fácil. Entonces vamos a ver la cita más importante para este estudio, porque ya vamos a terminar. Es un estudio muy sencillo, pero quiero que tú sepas que por qué, por qué la tecnología, por qué la ciencia está en los últimos tiempos, porque está profetizado. Vamos a ver en Daniel. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Vamos a ver la Biblia que nos dice en Daniel capítulo 12. Y Dios no nos ha dado ninguna tentación para que no podamos salir de esta, como nos dice en 1 Corintios, ¿verdad? Que mucha gente dice, no, es que mi carne es débil. 1 Corintios 10, 13, ahora nos dice que Dios nos va a dar la salida de toda tentación. Y así yo conocí a un tipo que me decía, yo no puedo dejar de fumar. Y le digo, ¿por qué no? Dices que soy débil. Le digo, entonces tú vas a ir a la Walmart y le dices, pásame los cigarros porque no los tienen al alcance de los niños. Entonces, ¿eso es carne débil o ya es un complot tuyo que tú dices, pásamelo si empiezas a fumar? Ah, vamos a ver Daniel 12, versículo 4. Dice, tú, esa es la profecía, tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Cuál es el tiempo del fin? La tribulación, va. Tú, empero, Daniel, cierra, la semana 70. Tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán y muchos y se multiplicará el conocimiento. ¿Ve? ¿Cómo la apostasía está profetizada? ¿Sí? Aumentará el conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué el conocimiento es la apostasía? Porque entre más conocimiento tengas, más te vas a alegar de Dios. Vas a pensar lo que tú quieras. Vas a pensar lo que dicen en la noticia, lo que dice Google, lo que dicen en este sitio de internet. Entonces, entre más información tú tengas, esa es la verdadera batalla espiritual que te bombardea con cosas en tu mente. Esa es la verdadera batalla espiritual. Muchos piensan que es su... La batalla espiritual, el sacar demonio, es su lucha de monos con trinchetes, pero no es. La batalla espiritual es si se desarrolla la batalla en tu mente. Y entre más ciencia haya, más tecnología haya, más fuentes de información. Así un pastor conmigo se sentó y yo le dije algo de la Biblia y anuló su teléfono y... No, pues aquí me dice otra cosa, hermano. Le digo, a ver, permítame su teléfono, hermano. Le digo, mire hermano, ¿está bien usted un sitio de los testigos de Jehová? ¿Por qué? ¿Quiénes son los que compran los primeros lugares para las definiciones? ¿Tú tienes un diccionario teológico escrito por un cristiano? Porque la tecnología te va a hacer confundir. Entonces, entre más conocimiento haya, va a haber más apostasía porque la gente se va a creer Dios. Yo sé que estoy bien porque yo tengo este sitio de internet. Yo estoy bien porque yo veo El Chapo en Netflix. Sí, lo que ellos quieran. ¿Por qué? Porque ellos van a creer que ellos tienen su libre albedrío desde que nacen hasta que se mueren. El verdadero Hijo de Dios, su libre albedrío muere cuando resucita juntamente con Cristo Jesús. Entonces, es muy importante que tú aprendas esto, que la apostasía ya está profetizada. Entonces, entre manos caminamos al fin. Pues sí, hasta el rato hasta, no te sorprende si hay carros eléctricos o te subes a tu propio carro y vuelan. Eso va a pasar porque Dios lo permitió. Pero ¿por qué no lo permitió antes? Lo permitió ¿por qué? Porque viene el fin. Así como la ciencia aumentó, también el conocimiento de los remanentes aumentó. La verdadera Iglesia aumentó. Por eso muchos dicen, no, que en mil, seiscientos, mil, seiscientos, no se habría dado el rato. No, no se habría dado, no había luz. No había luz. Ahora sí, porque hay luz. Y antes no podían discernir la Biblia como la leemos el día de hoy. Porque el Espíritu Santo, entre más que acerque, hay buena que entre manos acercamos al fin, el Espíritu Santo como que agarra más fuerza dentro de la la verdadera Iglesia porque la va a elevar. Tiene que tener combustible para irse para arriba. Nomás dice, y se va para abajo como un puente que no sirvió, ¿no? Entre más lleguemos al fin, tienes más conocimiento para que tú, ámonos para arriba. Entonces, así como la ciencia aumentó, también el conocimiento está todo profetizado en la Biblia. Dios tuvo el lujo de detalle de decirnos que la apostasía vendrá con el conocimiento de gracia. Y no se equivocó, porque así es. Ya veo de menos de cien años todo lo que el hombre ha hecho, lo que nunca hizo antes, porque la destrucción es eminente y tú puedes escapar de esa destrucción creyendo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Verdad? Para que tú seas sellado, seas una iglesia y seas raptado para no estar en la ira de Dios. El Evangelio de Gloria se encuentra, ¿verdad? Porque para eso fuimos llamados para acreditar el Evangelio. El Evangelio de Gloria se encuentra en 1 Corintios 15, de 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió, murió por todos nuestros pecados. Fue sepultado, pero resucitó al tercer día según las escrituras. Él derramó su preciosa sangre, ¿verdad? Para que tengas vida, ¿verdad? Porque Él dio su vida. Dice el Levítico 17, 11, ¿verdad? Que la vida de la carne está en la sangre, ¿verdad? Cree lo que hizo Jesús. Fue en su preciosa sangre y yo te aseguro que va a haber un poder dentro de ti que te va a dar el conocimiento correcto acerca de quién es Dios y tú no vas a andar diciendo, ¿what? 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 No, vas a ser justo. ¿Alguna pregunta? Pastor, ese conocimiento será multiplicado, pero no es el correcto, ¿correcto? No, el conocimiento del hombre. Del hombre. Y el conocimiento correcto también va a ser multiplicado. Sí, lo que dice el proverbio es que la luz, la luz es el conocimiento de nosotros, la ciencia es del hombre. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito a Él, es el nombre de Jesús, y es del lado de bendigo. Te doy gracias por este estudio, porque tú no mientes en tu palabra. Ahora, la apostasía ya ha sido profetizada desde las semanas 70 de Daniel, que la ciencia aumentará, la ciencia cuando habla de la ciencia sabemos que habla del hombre, pero el proverbio nos dice en Proverbios 4.18 que tú le vas a dar luz a tu propia iglesia, la luz va a ser como la aurora, ¿verdad? Que vamos a ir hacia arriba. El hombre poderoso Cristo Jesús, la iglesia de Dios dice, ¡Amén! ¡Que Dios te bendiga!